Todos decimos que Adrián Marcelo es un psicópata, pero no solamente se dice Adrián Marcelo. De Mariana Echevarría también se dice exactamente lo mismo, ¿no? Y hay otros personajes dentro de la casa que son un poco misteriosos. Y si los comenzamos a examinar, nos vamos a dar cuenta que hay algo muy raro en ellos, ¿no? La verdad que yo creo que no solamente son los únicos locos estos dos que acabo de mencionar. Yo creo que hay otros más. Si no, que hay uno por ahí dando vueltas que usa, creo yo, la manipulación. Usa la lástima. ¿Quién es ese que usa la lástima y la manipulación de acuerdo a lo que yo estoy viendo en la casa de los famosos México? Esperando que todos en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su canal porque parece que hay un loco subliminal suelto dentro de la casa de los famosos. Y que utiliza cada cosa y creo que está jugando muy bien. Y me refiero a Arag de la Torre. Muchos del público que ve la casa de los famosos México ha puesto a Arag de la Torre como una víctima de los acontecimientos. ¿Pero realmente es víctima? ¿Qué cosa es lo que pasa por el cerebro del actor? Hay que comenzar a escudriñarlo. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. ¿Cuántos locos sueltos hay dentro de esa casa? Ya tenemos al pervertido tocador indebido que es el Chion. O ese es ese es ese. Ay santo Dios. Tenemos a la Brigitte Bozzo que es como que la que se hace la loca ¿no? La que se hace la bolachona y sabemos que es una lagartona. Tenemos a otra por ejemplo que también ya se encamó con uno y el otro. La gomita que ya no está juntamente con la otra muchachona que ya sabemos quién es. Galamontes. Y así podría enumerar a cada uno de los personajes que están dentro de la casa. Y que definitivamente es bien fácil de leerlos. Solamente tienes que comenzar a analizar. Cuando analizas y te das cuenta por medio de sus actos, de su comportamiento corporal o su movimiento corporal. Te vas a dar cuenta de muchísimas cosas ¿no? Pero la lástima es una herramienta que realmente sirve. Ya no ven ustedes a Nicola Porchela. Nicola Porchela se fue a México siendo una basura aquí en el Perú. Habiendo hecho una serie de cosas con la prensa, con los vecinos de su barrio y con su misma novia. Se fue a ser la víctima, a hacerle creer a los mexicanos que es una santa paloma. Y la gente allá le cayó y le creyó y cayó redondita a los pies de Nicola Porchela. Y que sin talento está metido dentro de la televisión. Solamente por hacerse el tetudo. Más nada. Y muchos han creído y lo defienden a capa y espada. Definitivamente. Pero ¿qué podemos esperar? Ya en los Estados Unidos ha habido un hombre que mató a dos mujeres. Y que después de eso lo han condenado a muerte. Y la gente dice que lo quieren rehabilitar. Muchas mujeres han dicho que lo quieren rehabilitar. Y que quieren ser sus novias. Y que ellas la van a curar. Entonces el mundo prácticamente está de cabeza. Ahora comienzas a avalar a cosas que antes no podrías creer que podrían ser avaladas. ¿Por qué? Porque el enemigo como que ha ganado terreno. Y eso está escrito dentro de las escrituras y se está cumpliendo aparentemente. Según lo que nosotros vamos viendo conforme se va moviendo el planeta Tierra. Y no podemos hacer absolutamente nada por evitarlo. Porque ya está escrito y se tiene que cumplir. El día de ayer por fin vimos qué cosa era lo que tenían que decir los especialistas que están atentados en la Casa de los Famosos México. Con respecto a la amenaza que hizo Adrián Marcelo hacia Arac de la Torre. ¿Pero realmente fue una amenaza o el otro Adrián Marcelo jugó con el cerebelo de Arac de la Torre? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Mucha gente en las plataformas digitales decían lo amenazó. Otras personas decían Arac de la Torre está con miedo. Arac de la Torre se va a ir de la Casa de los Famosos. Con ese cuento de que se va a ir metida hace bendito tiempo. Y hasta ahora no se larga. La gente no ha entendido que cuando uno quiere largar, se larga. Ya no vieron la vez pasada a Tali García que dijo me largo y no hizo tanto melodrama. Solamente agarró sus chivas y se fue. La bendita Tali García. Ella no dijo nada. De la noche a la mañana agarró sus maletas y se largó. Y así funciona. El que se quiere largar no hace tanto aspaviento. Es como aquel que se quiere matar. El que se quiere matar no avisa. El que se quiere matar se mata. Y el que avisa es porque quiere atención, porque quiere protagonismo, porque quiere manipular. Y así yo lo veo al bendito Arac de la Torre. Que es un manipulador profesional. Todos sabemos que Adrián Marcelo es psicólogo y sabe cómo hacer para desestabilizar a las personas. Porque él estudió psicología no para ayudar a las personas. Él estudió psicología para hacerle el mal a las personas. Por eso en este canal le hemos puesto que este es el psicólogo. No el psicólogo, sino el psicólogo de la historia. Que termina siendo un narcisista y también termina siendo un... Ya saben, ¿no? Ya lo dijo en un programa de televisión una conductora mexicana. Un psicópata dentro de la historia. Tiene todos los rasgos para ser un psicópata. Si nosotros comenzamos a examinar los movimientos corporales de Adrián Marcelo. Son un poco amenazantes y desafiantes. Él se paró frente a una mesa y cogió el cuchillo para empezar. Para que pueda sonar a una amenaza. Después dio a entender entre sus conversaciones. Lo que él iba a hacer era pegarle a Arac de la Torre. Pero después dio a entender a Arac de la Torre que él le sabía algo y que con las palabras el otro lo podía destruir. Después lo que hizo fue victimizarse a Arac de la Torre a raíz del posicionamiento. Dando a entender que el agresor de la historia era Arac de la Torre. Porque le dijo cosas dentro del posicionamiento. Y así actúan los psicópatas. Así actúan los narcisistas. Entonces desde allí una manipulación total de manera psicológica. Pero Arac de la Torre. A raíz de todo lo que nosotros vimos el día de ayer en la casa de los famosos. Cuando ellos estuvieron en una discusión, se podría decir, alturada. Lo que hizo Arac de la Torre fue quedarse callado. Entonces cualquier persona que ve esa actitud pensaría, ah, él se queda callado. No dice nada porque tiene rabo de paja. Porque el otro algo le sabe. O es eso o es que Arac de la Torre terminó siendo inteligente. Mientras que el psicólogo pensó que lo estaba utilizando Arac de la Torre. Arac de la Torre utilizó el silencio total para pensar y para tratar de manipular y para tratar de ver cuál sería la próxima pieza del ajedrez de cual él tenía que mover. ¿Por qué motivo y razón Arac de la Torre actuó así? Como si tuviera un gran secreto oculto. Porque todos nosotros comenzamos a decir, ¿por qué está actuando así? Una persona, si yo estuviera en la casa y viene este mequetrefe de este loco, el psicópata y me dice a mí, ¿sabes qué? Yo mañana no te atrevas, no te atrevas, no me digas, no te pares frente a mí. Yo mañana te voy a decir zambacanuta, tú vas a ver quién soy yo, a mí no me importa nada. Lo primero que yo hago es decir, ¿sabes qué? Ándate a la misma ñoña. A mí no me vengas a jorobar. Y ¿sabes qué? Dilo que te dé la gana. Porque mi vida es abierta y tú puedes decir lo que te dé la gana. ¿Por qué? Dice zambucha, mueve el hocico, habla de una vez. Porque yo no le tengo miedo al demonio y mucho menos, pedazo de perro, te voy a comenzar a tener miedo a ti. Eso es lo que hace una persona cuando no tiene ningún anticucho detrás. Pero Arac de la Torre actuó como si tuviera un gran secreto. Como si fuera narco, como si fuera sicario, como si fuera doble filo, como si fuera traca, como si fuera cabrilla. Y como que toda esa situación le va a arruinar la carrera y que la mujer se va a enterar y al final va a decir, estuve con una más mujer que ya. Porque eso es lo que parecía, pues, ¿no? ¿Qué logró Arac de la Torre con esa situación a raíz de lo que nosotros veíamos? Hay que pensar mal. Mi abuela siempre decía, piensa mal y quién sabe acertarás. Él acaparó una vez más la atención de su guardo. Sí, todo el mundo le comenzó a rogar para que se quede haciéndose víctima del otro. El público afuera estaba en la expectativa. Comenzaron a especular que iban a votar a Adrián Marcelo. Comenzaron a especular e hicieron un programa de que Arac de la Torre se iba a ir de la casa de los... ¿De la casa de qué le puse? A ver, déjame ver. De los hambriados. Sí, de la casa de los hambriados. Todo el mundo comenzó a hacer programa con respecto al tema, ¿no? Acaparó la atención de todo el mundo. Hasta la revista TV Nota comenzó a hablar de que él podría salir de la casa de los famosos, ¿no? Después de hacerse un melodrama... Matándose, pensando qué cosa era lo que iba a hacer. Nosotros lo veíamos y decíamos, es el pasear de un lado para el otro. Y miren cómo es, siquiera el otro psicópata se muestra cómo es, como psicópata. Este es un manipulador profesional. O sea, tenemos varios enfermos dentro de la casa. Teníamos una loca que ya se fue. Ya sabían a quién me estoy refiriendo, ¿no? Tenemos a este Adrián Marcelo, que es otro loco, otro psicópata. Y tenemos a un manipulador que hace con el público lo que se le da la gana. Y yo creo que tener a una persona así es mucho más fregado. Todavía, siquiera el otro se muestra loco, pues. Este se hace loco. Entonces se mató pensando si se quedaba o no se quedaba. Y al final se acercó a su cuarto y dijo, me voy a quedar. Y todos, ¡ay, se me quedaron! Nadie se paró al frente a decirle, oye, ¿sabes qué? Has hecho todo un melodrama para decir que te vas a quedar cualquier persona a pesar de que te vas a ir. Y definitivamente ahora te vas a quedar. Ah, ya sé cuál es tu juego. Estás manipulando a todo el mundo para tener protagonismo y para que todo el mundo hable de afuera de ti. Y para que todo el mundo tenga lástima de ti. O una de dos. O este se puso de acuerdo con la producción para hacer todo lo que nosotros vimos el día de ayer. Y también incluyo a Adrián Marcelo dentro de la historia para tratar de generar contenido a la casa de los famosos México. ¿Qué es lo que tú crees? O de repente, ¿quién sabe, no? Tiene algún anticucho escondido allí como ser bisexual. Y sería un escándalo que su familia se enterara. Y dijo, pero ¿cómo? Yo me veo escondidas con el otro. Bueno, no creo que todo el mundo sepa que el otro me mete la rata. Y yo también igual. Entonces, no sé. Pero no, si esto es oculto. Nadie va a saber. No creo que sepa. Me está manipulando. Ay, me voy a arriesgar. A no ser que el otro tenga vida. Tenga prueba, pues, ¿no? De lo que dice o lo que pueda decir. Ay, no lo sabemos. Es cuestión de esperar qué cosa es lo que pasa en la casa de los famosos, ¿no? También, la otra hipótesis es que fue su estrategia para acaparar la atención y victimizarse y tener notoriedad. Y saben que no sería la primera vez que hace eso, lo hemos visto en varias oportunidades y todo el mundo lo ha comenzado a victimizar. Aquí en el canal, yo no lo voy a victimizar al tipo porque yo creo que él es un manipulador profesional. Yo creo que no es sincero. Y también recordemos que Arac de la Torre es un buen actor. O sea, dentro de la casa tenemos a un psicópata, a una loca, que es Mariana, que ya se fue. A una chismosa como la Berman, Berman, la Yannick Berman o Chanick Berman. También otra. Una gomita que era media rara, no sé qué. O sea, esta casa. Y tenemos a un manipulador profesional que manipula a todo el mundo como se le da la gana, haciéndose el bonito de la historia. ¿Qué es lo que crees tú? Para mí hasta ahorita, Galamontes, de los pocos que yo veo, tampoco no es así un fans fans. Pero para mí, la que se encamó con el otro dice que no fue así. Y yo creo que le metieron la yuca y ella entregó la chuchu meconcia. Ay, santo Dios para mí, hasta ahorita Galamontes podría ser la ganadora de la casa de... ¿Qué le puse? A ver, sí, de los hambriados. Ay, ¿cuántos creen que Galamontes podría ser la ganadora?